Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon como ya os comenté ayer es una noticia más sobre el mundo de Pokémon GO y es que como ya sabéis es la última actualización que hay para los móviles bueno smartphone tablets más bien para Android y iPhone o Apple como lo queráis llamar o iOS como queráis llamarlo y bueno os comenté ayer que directamente se habían añadido bueno ayer se añadieron varias cositas nuevas un nuevo día de la comunidad también nuevos legendarios en esas incursiones los legendarios de hoy los tres reyes pues bueno os comentaba os iba a comentar que hoy era cuando se iba a traer pues esas nuevas funcionalidades no con esa última actualización que ha llegado ya creo que llegó el 18 19 de junio de ayer pero os quería contar la quería comentar un poquito un poco más detenidamente y es que bueno ya sabéis que ahora ya por fin llegan los amigos los intercambios y los regalos a por fin a Pokémon GO es que finalmente esos intercambios que todo el mundo estamos deseando con nuestros amigos pues ya están directamente en camino en Pokémon GO y es que Niantic nos ha detallado la gran siguiente actualización de Pokémon GO y finalmente pues los muestran los muy ansiados intercambios de Pokémon está en el camino y es que llegarían esta semana a la es decir está puntito a puntito de llegar esas nuevas funcionalidades y es que como ya sabéis están pues directamente ya tenemos una nueva forma para decirlo de interactuar con nuestros amigos es una para decirlo esperadísima función ya que por así decirlo no la iban a presentar esta semana y ya sabéis que con esta aplicación pues nos permitirá conectarnos con todos nuestros amigos de la vida real y por así decirlo seguir nuestras las aventuras en Pokémon GO también por supuesto le podremos enviar objetos ganar bonus e incluso podemos intercambiar Pokémon con ellos sobre todo si ellos están en una zona y nosotros estamos en otra sobre todo si ahí aparece un Pokémon en una zona y en la otra los podemos intercambiar así rellenar mucho antes lo que viene siendo la Pokédes por supuesto para añadir un amigo en Pokémon GO primero tenemos que saber por así decirlo su código de entrenador es decir el número ID exclusivo como si fuera igual que el DNI pues esta tarjeta pues igual pero para lo que viene siendo el jugador de Pokémon GO que por supuesto se puede compartir de varias formas para invitar a un entrenador a ser vuestro amigo simplemente tendremos que escribir nuestro código de entrenador como estáis viendo y a continuar darle a enviar una solicitud si la acepta pues directamente nos cometiremos un amigo se aparecerá en vuestra lista os dejaré en la cajita de descripción mi código de amigo por si queréis ser amigo y pues seguir disfrutando jugando todos juntitos como la gran comunidad de Pokémon que somos por supuesto también tenemos una nueva funcionalidad y es que cuando giremos un fotodisco ya sea de una Poképarada o un gimnasio tendremos la oportunidad de poder recibir un regalo especial aunque no es posible haber esos regalos que recibamos de esas Poképaradas sino que podríais enviárselos a un amigo de la lista es decir obtendremos regalos que sólo podremos enviar a nuestros amiguitos dentro de cada regalo se esconde una serie de objetos muy útiles sobre todo para nuestros amigos sobre todo que van a recibir ellos junto con una postal que indica el lugar de la recogida del regalo así también por supuesto para fomentar un poquito más el turismo no los regalos que pueden incluir en esta super especial es por supuesto un huevo que al eclosionar contiene una forma de alola de un Pokémon descubierto originalmente en la región de canto esa es una de las principales cosas que se puede obtener por supuesto no han comentado nada más pero más bien para que queramos un poco ver más cositas interesantes escribiendo las imágenes muy chulas de las postales y todo y por supuesto cuando enviamos un regalo a un amigo o participamos en un combate en incursiones o en un gimnasio con él también podemos aumentar para así decirlo el nivel de amistad y es que a medida que aumenta el nivel de amistad podemos desbloquear bonus al jugar juntos por ejemplo cuando participamos juntos así decirlo con una gran amistad en un combate en un gimnasio o en las famosas incursiones podremos ganar un bonus de ataque para dar ventaja a vuestro Pokémon y por supuesto también se puede aumentar el nivel de amistad una vez al día por cada amigo pues eso según lo habíamos viendo combatiendo interactuando con él y por supuesto también es posible aumentar el nivel el nivel de amistad pues eso intercambiando los Pokémon con los amigos si estáis cerca de un amigo y tenéis el nivel de entrenador 10 o superior que a estas alturas todo lo tenemos que tener puedes intercambiar Pokémon atrapados con él por supuesto si completáis un intercambio ganaréis un caramelo bonus que por supuesto para el Pokémon que intercambiáis claramente está y dicho bonus pues aumentará para así decirlo si los Pokémon intercambiados se han atrapado en ubicaciones muy muy lejanas de una a otra es decir por ejemplo si tenemos un amigo por ejemplo yo estoy en Ávila no casi casi en el centro de España si tengo un amiguito para así decirlo que está en Cádiz o en Málaga o en Valencia que está muy lejos pues por supuesto la amistad será mucha más grande que si comparto o intercambio un amigo pues con un compañero que está aquí en Ávila o que está en Madrid que está un poquito más cerca por supuesto estos intercambios funcionan directamente con polvos estelares y algunos de ellos requieren más polvos estelares que otros mientras que podemos aumentar el nivel de amistad con el amigo con el que estamos intercambiando también veremos que se puede completar el intercambio con muchos menos polvos estelares aunque lo suyo es esperar no a que se intercambie el Pokémon por supuesto determinados Pokémon como los legendarios los variocolor o aquellos que aún no tengáis en las Pokédees requieren la para así decirlo un intercambio especial así que hay que tenerlo en cuenta antes de intercambiar por así decirlo para así decirlo un Magikarp dorado los intercambios especiales sólo se pueden realizar una vez al día y por supuesto con una gran amistad o una amistad muy alta no muy 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 alta una gran amistad y por supuesto frecuentemente requieren muchos polvos estelares para poderla completar y los intercambios especiales son una forma por así decirlo estupenda de demostrar a vuestros amigos directamente lo mucho que os importa no intercambiar Pokémon que ellos lo tengan o Pokémon que son muy 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 raros de conseguir por ejemplo los Pokémon legendarios no así que no me voy a largar nada más sólo que a través de estas funcionalidades nuevas que están a puntito a puntito de llegar a Pokémon GO si no la han actualizado ya antes de que yo suba el vídeo esta tarde pero bueno espero que al menos os hayan gustado estas nuevas funcionalidades y que tengáis ganas ya pues eso de tener más amiguitos por fin la función de intercambios que es lo que todo el mundo queríamos los combates por fin y es lo que realmente queríamos no que tanto estábamos deseando cuando esté esta nueva actualización y tengas de mi código de amigo os lo dejaré en la cajita de descripción para que directamente me agregáis como amigo y directamente pues eso disfrutar con vosotros y seguir pues eso disfrutando esta pedazo de comunidad y estos pedazos de juegos que son increíbles así que no quiero agregarme nada más espero que os haya gustado estas nuevas funcionalidades de Pokémon GO si queréis algo más lo tenéis en el canal y si no suscríbete al canal